No podemos ir a rendernos la pelota diciendo, es que los municipales estamos en un juego cruzado y aquí no se trata de partidos, no nos interesa, como sociedad arregla, es un problema, no el nuestro. No nos dejen en el medio de un juego cruzado. ¿Dónde está la municipal? ¿Por qué no le permitieron tener aquí, en este estrado, un representante? Al cual también se le iban a hacer los mismos reclamos y se iba a enfrentar a final de cuentas para que ellos pudieran también aclarar. No se les envidió estar aquí. Pero bueno, independientemente también a todo esto, la escuela es un punto muy importante. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles van a ser también las respuestas? Al final de cuentas, ayer tuvimos una plática de más de tres horas. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo les pido, en verdad les pido, yo escribí una carta que no he publicado en la publicación de Facebook, donde les pedía como institución que se sintieran orgullosos de las generaciones que están formando, de estos jóvenes que están creando, no nada más borrotes, están a final de cuentas proponiendo, se están organizando de manera positiva. Oriéntenos, represéntenos para que sus exigencias sean escuchadas. Empiécenos a tratar, por favor, como una sociedad madura, sino el cambio nunca se va a dar. Ayúden a estos jóvenes y dienos para que sus reclamos y sus exigencias sean llevados por la negociación y por la creación, no por este tipo de eventos salidos que los entiendo, porque la gente tenemos miedo, y el miedo nos paraliza, y el miedo nos vuelve irracionales. Ayúdenos, les estamos pidiendo ayuda.